Mi nombre. Mi nombre. Saquiera una observación las 24 horas. Quiero un estudio sanguíneo y un análisis químico y de electrolitos al final del día. Mi nombre. Mi nombre. Señor, sus reflejos también son una prioridad. Mi nombre. Quiero que vigilen sus impulsos eléctricos. Señor. Señor. ¿Qué quieres? Mi nombre. Es Alice. Y puedo recordar todo. Aquí la central. Necesito refuerzos. Máxima respuesta. No, no. 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 Gracias, caballeros. Nos haremos cargo. ¿Con la autoridad de quién? Confidencial. Autorización nivel 6. Disculpe, señor. No. No, no. Que se vayan. Me alegra verte. ¿Estás bien? Programa Alice activado. ¿Qué te hicieron? ¿Qué te hicieron? ¿Qué te hicieron? Gracias.